¡Viva! 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 Hoy mis ojos están llorando ¿Por qué te vas, el amorcito? Hoy mis ojos están sufriendo ¿Por qué te vas, el amorcito? ¡Por mi celos y el perrito! 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 ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, vamos, vamos! Mis ojitos lloran por ti ¡Mi corazón sufre por ti, mi amor! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Te prometas que voy a cambiar! ¡Ya no seré tática, mi amor! ¡Estás enamorando! ¡Y la chica solterita! Hoy sí, un día yo te he fallado ¿Cómo me leas en mi corazón? Hoy sí, un día yo te he fallado ¡No te vayas! En mi corazón ¡Yo no podría vivir sin suelo! ¡Yo no podría vivir sin suelo! ¡Yo no podría vivir sin suelo! ¡No te vayas dos! Hoy mis ojos están llorando ¿Por qué te vas, el amorcito? Hoy mis ojos están sufriendo, o por qué te gastaste el amorcito, o por mis celos yo te perdí, o por mis celos yo te dejaste, o por mis celos yo te perdí, o por mis celos yo te dejaste. ¡Vamos chiquitas! ¡Vamos! ¡Vamos chiquitas! ¡Vamos chiquitas! O por mis celos yo te perdí, o por mis celos yo te dejaste, o por mis celos yo te dejaste. O por mis celos yo te dejaste. ¡Vamos chiquitas! 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 ¡Vamos chiquitas!